Chiquilla bonita dueña de mi amor Te quiero, te adoro con el corazón Tú eres mi vida y mi adoración Sin ti no soy nada, lo juro por Dios Tus ojos, tus labios, tu pelo y tu voz Tu forma de amar, ya me enloqueció Por estar conmigo doy gracias a Dios Chiquilla bonita te amo con pasión Tu amor, tu ternura y tu sencillez Hacen que yo mire el mundo al revés Chiquilla bonita mi razón de ser Cuando no te miro Yo no sé qué hacer Cuando estoy contigo me siento feliz Mi pecho y mi alma respiran por ti Mi vida cambió desde que yo te vi Te quiero y sin ti yo no puedo vivir Tus ojos, tus labios, tu pelo y tu voz Tu forma de amar, ya me enloqueció Por estar conmigo doy gracias a Dios Chiquilla bonita te amo con pasión Tu amor, tu ternura y tu sencillez Hacen que yo mire el mundo al revés Chiquilla bonita mi razón de ser Cuando no te miro Yo no sé qué hacer Conmigo doy gracias a Dios Mas оset conmigo doy gracias a Dios